Buenos días a todos el día de hoy. Estamos muy contentos de verles. Que el Señor les bendiga. Es muy importante y muy bueno compartir la comunión juntos. Es muy lindo poder ver la familia de ustedes, mirarnos a todos y experimentar todo junto aquí en la casa del Señor. El día de hoy, estábamos cantando, yo haré espacio para ti. Qué frase tan importante, qué cosa tan importante es lo que hacemos como cristianos. Que buscamos primero al Señor y hacemos espacio a Él. Estaré compartiendo el día de hoy acerca de esta frase. Yo la voy a descifrar a medida que continuamos en un momento, pero esta frase, comenzar con lo necesario. Esta es una frase que va a involucrar servir y cómo Dios nos ha creado para buenas obras, cómo Dios nos ha creado para hacer una diferencia en este mundo. y quiero invitarles a que ustedes sueñen, porque tenemos un equipo que sueña. Pero Señor, mientras oramos esta mañana, que continuamos en tu presencia, que en este mensaje nuestros corazones se despierten al propósito que tú nos has llamado. Primeramente, ese propósito es conocerte a ti, adorarte a ti, estar en tu presencia, y de ese lugar hay una asignación que tú nos has dado, Señor, para la cual tú nos has creado. Cosas también que tú has creado para nosotros, que nosotros nos involucremos. Yo oro por un espíritu de sabiduría y de relación y que podamos oír lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros como comunidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En noviembre, hicimos una serie de clases, que era una clase principal, y era Juan 13, donde Jesús nos dio una muestra de servir. Este es un tiempo muy importante que nuestra cultura realmente se reenfoque en servir, porque durante el COVID ha habido tanta interrupción y muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que se han tardado, no es el momento correcto para hacer esto, tenemos que esperar un tiempo mejor, pero es importante no dejar que los ajustes temporales vengan a ser algo principal en nuestra mente. Yo sé que tenemos que usar una máscara y esto no es algo que les estoy diciendo a todos, sino que solamente es algo que les estoy compartiendo y los que lo quieran hacer, pues que lo hagan. Este es un ajuste temporal que estamos haciendo. Nosotros no queremos tener esto en la mente permanentemente. Yo quiero llevarlos a un mensaje el día de hoy de cómo el Señor, el Señor nos dice que nosotros nos ha puesto aquí con un propósito y en esta generación Dios te ha puesto a ti para un propósito. Y después de descubrir esto, y aún a Mardoqueo le dijo, a lo mejor tú has venido al reino para un tiempo como este y usted no debe de dudar. El Señor ha permitido que usted esté vivo en esta generación. Él quiere que usted sea parte de lo que Él está haciendo y Él quiere que usted sea parte de lo que Él está haciendo. Hay este sueño que Dios tiene para una generación y que sean sus hijos y hijas y trabajen en equipo con Él y que estén involucrados en los negocios del Padre. Yo oro que este mensaje realmente le hable esto a usted, a su corazón. Quiero llevarlo a un pasaje principal que ha sido muy bueno para mí. El Marcos capítulo 1, verso 29. Vamos a estar viendo la historia de la suegra de Pedro que había sido sanada. Marcos 1, 29. Dice, tan pronto que ellos, después que Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Creo que están viniendo al Shabbat para una cena. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Me encanta lo que Jesús hace cuando Él escucha. Así que Él se acercó a la cama, la tomó de la mano, la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella le preparó una comida y ella le sirvió. La Biblia incluye esto en cada uno de los evangelios porque el servicio de ella era parte del milagro. Ella estaba tan renovada No sé, a este punto yo fui una de las personas que me dio COVID la semana, el mes pasado y ya no estoy contagioso, ya salí negativo. Come on. Y me encanta cuando los hermanos me trajeron a una gran ayuda. Eso me hizo sentir bien. Dios, amo las cosas positivas en mi vida. Muchas veces nosotros cuando nos recuperamos de un catarro, una gripe, tú no tienes tanta energía inmediatamente como para llevar a cabo una fiesta o tener personas que vengan a cenar a tu casa y servirles. Esta es la parte del milagro porque muestra cómo inmediatamente el milagro sucedió. Y si usted busca en el libro de Marcos y busca si usted está buscando la palabra inmediatamente, de repente, quiere decir inmediatamente y aquí muestra cómo inmediatamente ya fue sanada. Así que salen de la sinagoga, van a la casa de Simón y el libro de Lucas también dice que en Lucas, Lucas dice, en Lucas dice que ella tenía una fiebre muy alta, lo que quiere decir que era muy peligroso, era serio. Ella está pasando por esta fiebre donde no puede hacer nada y Jesús viene, la toma de la mano, la levanta y mientras Él lo hace, la fibra le dejó y también esto dice, en otro evangelio dice que Jesús le tocó la mano. Un toque de Jesús, un momento en su presencia puede cambiar todo. Un toque, un toque del Espíritu Santo puede traer sanidad y libertad en nuestra vida, liberación en nuestra vida. Un toque, un toque del Espíritu Santo nos puede liberar de la ansiedad, nos puede liberar del tormento mental. Un toque puede comenzar un proceso de sanación en nuestras emociones. Comienza con un toque del Espíritu Santo y ella estaba avivada y todo cambió. Ella se levantó y sirvió. Yo le voy a mostrar dónde dice eso específicamente y eso para mí es increíble porque se avivó, tenía la energía para levantarse y para servirle a todos. Y yo tengo este sentir porque los discípulos, especialmente Juan, a lo mejor, a lo mejor Juan y los otros discípulos porque eran jóvenes, tenían un gran apetito, así que ella viene, le sirve y se repiten y le sirve. Mateo 18 dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó y al final dice, dice que la última frase dice, ella se levantó y le sirvió. Ella se levantó y les sirvió. Ella se levantó. Piense por un momento, se levantó. Lucas 8.39 dice que inmediatamente ella se levantó y le sirvió. Inmediatamente. Y creo que su servicio puso una atmósfera, preparó una atmósfera y creo que nuestro servicio prepara una atmósfera, crea espacio. Creo que las buenas obras, no solo es mi creencia, dice que las buenas obras emparten la bondad de Dios y la obra de Dios se suelta. Creo que el servir crea espacio para el Señor para que Él venga en el momento y eso es lo que vemos que sucede aquí. Mientras usted lee en Juan 1.33, dice que cuando la tarde viene y el Shabbat ya casi ha terminado y han salido de su casa, toda la ciudad se reúne, se reúnen al frente de su casa en Capernaum. Vamos a leer Luke 8.40. Lea Lucas 8.40 Dice, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y le sanaron. Hay algo acerca de su servicio que crea una atmósfera de multiplicación donde el toque que ella experimentó Jesús, otra también puede tener y eso es lo que hace nuestro servicio. Crea espacio, prepara una atmósfera para que la gente tenga un toque similar del Señor en su vida. Yo quiero que usted sepa que tu servicio hace una diferencia, no solamente dentro de la iglesia, pero tú vienes y te llenas del amor de Dios para suplir una necesidad, entonces creas un espacio para que el Espíritu Santo obre. Ahora, déjeme regresar aquí al tema. Es un principio de las Escrituras. Francis de Assisi dijo, San Francis de Assisi dijo, comienza a hacer lo que es necesario y luego lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. empieza a hacer lo que es necesario. Ahí hay una necesidad y tú la suples. Entonces, lo que es posible es otro nivel y de repente estás en este fluir donde estás haciendo lo imposible. Solo quiero hablar acerca de esto. Hacer lo que es necesario quiere decir haciendo lo que es práctico, supliendo una necesidad. Ella se levantó y le sirvió. ¿Más? ¿Más pan pita bread? Muy bien. ¿Te puedo dar más agua? Sí. ¿Qué más te puedo dar? Ustedes, jóvenes hambrientos. De verdad, es algo bien práctico. ¿O necesitas que alguien te ayude en la guardería con los pequeños? Sí. Porque tú estás viniendo y estás sirviendo. Y eso crea una atmósfera donde viene la presencia de Dios. Y así pueden venir y ser renovados en la presencia de Dios. O a lo mejor hay una familia donde necesita cuidar a los niños temporalmente. Claro que sí. Ayudar a eso y hacer ese espacio no es solamente tomar dos horas para ayudar y cuidar a los niños para que ellos puedan tener una noche juntos. Pero hay algo más acerca del corazón del Padre que se suelta ahí en la vida de ellos y en la vida tuya. Estás creando espacio para el Espíritu Santo, supliendo una necesidad, haciendo lo que es práctico. Es hacer lo que puedo con lo que tengo y decir, sí, Señor, tú puedes tener mis cinco pedazos de pan y los dos pescados. Sí, Señor, yo puedo orar por eso. Sí, es haciendo lo que tú puedes con lo que tienes donde estás. Y eso hace una gran diferencia. Te trae a un alineamiento que es muy poderoso. Y si tú no tienes cuidado, te vas a encontrar en lo sobrenatural del fluir del Espíritu Santo. Y todos somos llamados a vivir una vida sobrenatural, pero comienza con una obediencia práctica. Es una soltura espiritual. Es una soltura espiritual. Continúa con una obediencia de servir. Esta es una manera práctica de servir. Y ahí el Espíritu Santo viene y obra sobrenaturalmente. Y todos los hemos experimentado así. Creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Y el Señor lo tiene para todos nosotros. Así que lo práctico viene a ser posible. Viene a ser parte de algo más grande en ti. un cambio grande. Tu visión se empieza a expandir. Y luego hay este descubrimiento de cosas que empiezan a pasar cuando tú te alineas en esto. Oh, yo fui creado para esto. Yo soy bueno para esto. Yo disfruto esto. Dios está en esto. Y podemos ver otras cosas que están sucediendo y otras posibilidades. Y tu perspectiva viene a cambiar. Y vienes a conectarte con otras personas. Y vienes a encontrar el gozo de actuar juntos. Y ¿sabes qué? Oh, estoy encontrando la parte divertida donde estoy sintiendo el gozo al servir y me estoy rodeando. Así que este es un tiempo donde no dejamos que las medidas temporales se centren en nuestra mente. Nosotros estamos reafirmando eso hoy. Y hay un descubrimiento que sucede mientras tú haces lo que es necesario y empiezas a ver lo que es posible. Tú te vienes a dar cuenta que Dios ha preparado buenas obras para que todos nosotros caminemos así. Efesios 2.10 dice, nosotros somos, nosotros somos la obra de sus manos. Pues somos la obra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Nosotros somos, dígalo todo, somos, 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 juntos, la obra de sus manos, la obra maestra de sus manos. Tú fuiste creado para buenas obras. Eso quiere decir que hasta que estés haciendo las obras que Él te creó y tú estés, y mientras tú no entres a eso, tú vas a sentir que algo te falta en tu vida. Tú necesitas tener una buena relación con el Señor y eso es bueno. Pero si hemos sido llamados a una relación con Dios, Él va a abrir puertas para que nosotros entremos porque hemos sido creados para buenas obras y Jesús ya nos, ya Jesús ya los está preparando de antemano y nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar en ellos. Eso es lo que está sugeriendo que Dios puede preparar para nosotros, Dios puede preparar cosas para nosotros, pero no se terminan de hacer si nosotros no decidimos hacerlas. nosotros tenemos una responsabilidad y lo vemos aquí con la suegra de Pedro. Es bueno acordarse de esto, no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, pero hemos sido salvos para buenas obras. Solo la sangre de Jesús y la sangre de Jesús y poner la fe en Él, ahí somos salvos. Pero cuando eso sucede, hay otras buenas obras que Él tiene para nosotros que hagamos. Él tiene responsabilidades para que tú hagas. Es como decirte, es algo celestial, es una asignación celestial que Él ha preparado para ti. Así que empezó con lo necesario y le sirvió. Y a veces, al hacer lo necesario, no se siente tan espiritual, pero lo es. Tú lo escoges de toda manera. Estamos, cuando lo hacemos, nos estamos trabajando en acuerdo con el Espíritu Santo por causa del poder y el favor de Dios y nos alineamos con Él y podemos ver que el servicio de ella creó una atmósfera de multiplicación donde otros pudieran experimentar lo que ella había experimentado, la sanidad, el toque restaurador de Jesús y muy pronto había como un avivamiento ahí. Así que hablemos de levantarnos por un momento. Ella tomó una decisión, Mateo lo escribió y Marco dijo, Jesús la levantó. Jesús la levantó. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él nos levanta, Él nos toca, Él se mueve en nosotros. Esa es su parte, pero hay una parte de ella. Ella se levantó, ella escogió juntarse con Él al estar de acuerdo con su voluntad. Yo también me voy a levantar, yo también voy a servir. Ella hizo, ella decidió hacerlo junto con el toque que recibió de Jesús y vino a hacer un acuerdo mutuo. Esas son las obras que Dios quiere hacer. Él no nos obliga a hacer nosotros nada. Él no te forza a hacer nada. Aún cuando hablan en lenguas, ellos hablaron, ellos hablaron mientras el Espíritu les daba, pero ellos hablaron. Dios no los forzó a mover su boca. Este es un ejemplo chistoso, pero puede seguir y continuar en la Escritura. Lo sobrenatural es que Dios se mueve en nosotros, pero nosotros escogemos movernos con Él. Ella se levantó, quiere decir que se levantó, quiere decir que se despertó, se levantó de su dormir, de sentarse, de acostarse, puede ser de la enfermedad, de la muerte, como levantarse de la muerte. Eso es lo que he usado en la Escritura. Es una manera figurativa de decirlo, donde se levanta de su inseguridad, de no hacer nada. Todo eso tiene que ver con levantarse, pero para ella significa que ella cambió su postura de estar acostada a ponerse de pie, de no moverse a moverse. Y puede hablar a nosotros emocionalmente y psicológicamente. Es como levantarse de la cama y entrar en el fuego. O yo voy de estar mirando a servir. ¿Sabe qué? Solo podemos estar mirando solo hasta cierto punto. Podemos mirar y aprender hasta cierto punto. Y hay solo cierta cantidad de cosas que puedes aprender al mirar. Pero luego, al servir, tú aprendes el resto. Así que hay aprendizaje para hacerlo y un gran valor en las Escrituras. Así que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y ponernos en una posición para Dios. Para que Dios nos use. Es como poner el carro no en neutro, sino manejarlo. Listo a moverse. Listo para ir a algún lugar. ¿Ok? Así que hemos estado en esta palabra de levantarse. El Salmo, el Cantar de los Cantares. Si usted o yo no ha oído este mensaje, quiero que lo escuche. El Cantar de los Cantares 2.10 dice, Levántate mi amada, mi compañera, y corre conmigo al lugar más alto, porque ahora es el tiempo de levantarte. Escuche, aquí está esta otra palabra. Ahora es el tiempo de levantarte. De levantarte. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Prepárate para la acción. Prepárate para el movimiento. Veamos otros versos. Proverbios 24.16 Proverbios 24.16 dice, Los justos podrán tropezar siete besos, volverán a levantarse, en cambio, hasta una sola calamidad para derribar al perverso. Dice, siete veces cae el justo, pero Jehová le levanta, se levanta, se levanta. Esto quiere decir, aquellos que ponen su confianza en Jesús van a tener tiempo, quizás se van a caer, porque la vida es difícil. A veces sentimos golpes, maltratos, vamos a tener tribulaciones, así dijo Jesús. Pero a veces caemos, nos lastimamos, pero dice algo acerca del justo. Hay algo dentro de nosotros, los que son resucitados, el que está resucitado está dentro de ti y el espíritu que levantó a Jesús de los muertos causa que nosotros nos levantemos, aun cuando nos tiran. Y hay algo que sucede, que el Espíritu Santo nos permite y nos hace dentro de nosotros, donde nosotros no nos quedamos tirados al piso, nos levantamos. La Biblia nos dice, el justo nunca nunca cae y el malo cae y se cae. No, no dice eso. De acuerdo a Proverbia 24, Nehemiah 2.18, Nehemiah viene y le da la visión para edificar los muros y le da la mano para el buen trabajo. Dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Esto es, si usted no ha leído esta historia, es importante que lo lea, pero en el libro de Nehemiah están regresando a construir las murallas y mientras ellos construyen estas murallas, hay pasos prácticos que tienen que tomar y a veces toma como 60, 70 años construir eso. Y Nehemiah viene y les da esta visión y les dice, levantémonos. Y en el capítulo 3 dice que ahí empieza la reconstrucción y cada uno empieza a construir una muralla cerca de su casa e hicieron lo que era necesario y comenzaron donde vivían, comenzaron con algo que era práctico, algo que podían ver, algo que ellos podían mirar cuando salían de la puerta. Ahí fue donde comenzaron, pero mientras salieron y comenzaron a construir más, ellos miraron que también su vecino estaba haciendo lo mismo y luego Nehemiah 3 dice que a la par de ellos había otra familia construyendo también y todo el capítulo dice cómo todos se están construyendo, cómo todos responden, cómo están haciendo todo juntos y hacían lo que era necesario y luego se pasan a la posibilidad de, oh sí, podemos hacer esto y 52 días las murallas de la ciudad de Jerusalén habían sido reconstruidas por sus propios habitantes y habían completado algo en 52 días que no habían podido con, no habían podido lograr en 70 años, eso es haciendo lo imposible, pero tenían esto dentro de ellos, sí, 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 todos digan sí, otra vez, sí, sí, nos vamos a levantar y vamos a construir, hagámoslo, sí, creo que no tengo tiempo, pero me siento, luego les mostraré el mensaje, quiero llevarles al mensaje de Ajeo, ministró como 70 años antes de Nehemias y su ministerio vino en un tiempo muy necesario donde tenían que reconstruir el templo y quiero decirle algo, algo fenomenal que sucedió en los días de Ajeo, y así lo voy a decir el día de hoy, en los días de Ajeo la gente que estaba viviendo en Jerusalén eran personas que habían sido exiliados en Babilonia, habían oído el llamado de Dios donde todos estaban dispuestos a ir a Jerusalén y construir y habían dejado todas las cosas en Babilonia porque tenían una buena vida, Dios los había prosperado ahí a través de este rey malo Nabucodonosor y otros reyes, Dios cuida de ellos, la vida está bien, pero volver a Jerusalén es como pararse en lo desconocido, agarraron sus niños, sus nietos, sus nietos y habían venido a un lugar donde ni siquiera conocían, estaban yendo a la tierra de su pueblo a un lugar donde nunca habían estado pero Dios les había llamado, lo que estoy tratando de decirles es que ellos se levantaron increíblemente, yo no quiero que ustedes miren las cosas que dijo Ajeo, no, a veces personas sorprendientes necesitan ajustes, a veces se ponen sobre cierta mentalidad hijos y hijas de Dios, viene una mentalidad a ellos que los detiene de hacer la voluntad de Dios, así que este mensaje era de ayudarlos a ellos, ellos eran parte de algo grande y habían hecho un progreso, habían regresado, habían hecho la fundación pero luego estaban enfrentándose unas oposiciones y cuando ellos se enfrentan a esta oposición y con la oposición quiero decirles a enemigos, a pensamientos negativos, había una resistencia física que no querían que se terminara este proyecto y les decían oh quizás este tiempo no ha llegado y a veces podemos nosotros asumir donde encontramos oposición encontramos resistencia y empezamos a decir oh quizás no es el tiempo de Dios no te pongas resistente porque este es el tiempo de Dios y podemos ser como ellos oh quizás me equivoqué no me di cuenta o el tiempo no ha venido y podemos empezar a decir cosas así y luego sus cosas sus caminos les están diciendo lo que está sucediendo y tienen algo en su mente déjeme decirle lo que dice Ajeo capítulo 1 verso 2 esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales el pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del proyecto Ajeo porque viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que están pasando ustedes están diciendo el tiempo no ha venido pero nosotros estamos diciendo el tiempo ha venido oh en el futuro más adelante y quizás ninguno de nosotros hubiera sido diferente a ellos pero aquí viene la cosa sorprendente esta frase cuando ellos dicen el tiempo no ha venido está expresando su mentalidad en lo que ellos están este era este era un dicho que tenía que ser sacudido son pensamientos que vienen a ser que se pegan en nuestra mente y nosotros los tenemos que sacudir los tenemos que quebrar y echarlos fuera Dios Dios quiere Dios quiere que nosotros tengamos una fiesta como de los tabernáculos que quiere que haya profecía que haya gozo el celo del Señor así que él trae esta palabra a ellos considera vuestros caminos y el Señor está tratando de cambiar esta mente a través de las palabras proféticas que le dio para que puedan sacudirse esos dichos y puedan regresar al propósito de Dios leíamos algunas cosas aquí del mensaje de Ajeo en Ajeo capítulo 1 verso 7 dice esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando consideren sus caminos miren lo que está pasando y el verso 8 dice vayan ahora a las montañas traigan madera y reconstruyan mi casa ellos tenían cosas buenas habían progresado pero tenían que continuar moviéndose vengan reconstruyan el templo reconstruyan mi casa y el Señor les recuerda oh ustedes tenían tanto y ahora tienen poquito mi casa estaba hecha en ruinas ellos estaban buscando el reino pero pensaban que el tiempo no había venido no considerad vuestros caminos segundo déjeme decirle esto antes que vaya a lo segundo primero una vez que se dio esta primer palabra este es uno de los pasajes más sorprendentes de la Biblia porque toda la ciudad lo escuchó y se arrepintió y usted quizás está pensando de Jeremías donde él dijo toda su vida dio mensajes de Dios y nadie le escuchaba no aquí toda la comunidad lo escucha hace los ajustes y se alinea es increíble obedecen y dice la próxima palabra profética que vino a ellos es esta es algo profunda en el verso 13 dice el Señor les dice a ellos yo estoy con ustedes punto ese es el mensaje punto Zacarías está profetizando así él está teniendo sueños unión él mira toda clase de sueños pero Ajeo no era esa clase de profeta Ajeo traía una polebra profética que Dios estaba diciéndole a ellos y Dios te está diciendo ahora yo estoy contigo y ellos están se nos olvidó eso wow y aquí lo que sucede el Señor movió este espíritu dentro de ellos y al pueblo y al sacerdote y todos se involucraron todos se pusieron de acuerdo porque hay una parte para todos nosotros que hacer y la próxima palabra y en el verso 2 4 dice sin embargo ahora le dice sea fuerte quiere decir prevalecer conquistar quiere decir todas estas cosas sorprendientes pero es la misma palabra que Daniel 11 33 dice aquellos que conocen a su Dios serán fuertes y eran cosas grandes es una es una fortaleza que prevalece una fuerza que prevalece no pares no te rindas no te detengas no te detengas tú lo estás haciendo mantente síguete moviendo sé fuerte en tus obras y luego la segunda cosa que le dice en el verso 15 y 19 y ahora miren ahora que ustedes han regresado quiero que lo vuelvan a reconsiderar vuelvan a mirar de este día en adelante del momento que comenzaron esta obra quiero que lo marques de este día en adelante yo te bendeciré de este día yo te bendeciré ellos tenían que anotar y marcar del momento que ellos obedecieron y ponieron esas piedras y agarraron la madera de las montañas y empezaron a trabajar mientras buscaban el reino ellos iban a ver las cosas que iban a ser añadidas a ellos lo iban a tener como una experiencia para que vieran la bondad de Dios en ellos pueden decir amén así que el mensaje de Ajeo es un mensaje para que la gente se levante la gente tiene que hacer lo que es necesario de caminar en ello y hacer lo que es imposible hay muchas escrituras así tenemos que saber el día de hoy tenemos que ser recordados que Jesús está edificando su iglesia hoy y el Señor nos está llamando que la edifiquemos con Él así como la gente se levantó y así como la suegra de Pedro se levantó así el Señor nos está llamando a que hagamos lo mismo me encanta el Salmo 110 tu pueblo será voluntario en el día de tu poder el Salmo 110 3 dice tu pueblo será voluntario en el día de tu poder esto es poderoso vamos a terminar el día de hoy con una activación quizás a mi Phoebe mi querida Phoebe puede venir ella es gran ayuda como su nombre lo dice en la Biblia si ustedes no saben Phoebe es Phoebe es mi hija así que no a todos les llamo mi amada a ella sí porque es mi hija no te estaba tratando de avergonzar ni nada pero te debo una ok ahora mismo vamos a hablar de nuestro grupo aquí en Nueva Vida cualquiera y todos que se que se ofrece como voluntario y se pone a participar aquí con nosotros en el ministerio de la iglesia yo le primeramente quiero decirles que tenemos tenemos ciertos valores que el servir es dentro y afuera de la iglesia cuando yo hablo de servir el día de hoy y como la suegra de Pedro sirvió quiero quiero que sepa que el ministerio es una oportunidad dentro de la iglesia y eso también quiere decir que tú puedes hacer lo que es necesario para tu vecino en la comunidad porque aunque la iglesia se reúne somos no solo somos la iglesia que nos reunimos sino que somos la iglesia enviada no solo somos la iglesia que viene sino que la iglesia que es enviada aquella iglesia que viene y trae como el corazón está recibiendo la sangre a través de así nosotros somos enviados este es un valor en el reino segundo para tener esta mente y esta actitud en Cristo Jesús su actitud era esta él no vino a servir él no vino a decir sírvanme él vino a decir qué puedo hacer cómo puedo servir este mensaje es no es como qué puede tu país hacer para ti sino que qué puedes hacer tú para el reino eso es lo que es este mensaje esto es un mensaje bíblico y hay mucha bendición en el reino no lo estoy minimizando pero estoy tratando de que ustedes vean la otra parte y quiero darles este valor sirve al Señor con alegría con gozo con regocijo sabe que tú y yo tenemos que cargar ese gozo tenemos que soltar este gozo compartirlo así que usted si usted tiene un sueño y quiere participar en este equipo mire aquí la pantalla servir o no servir no los dos los dos códigos dicen la misma cosa servir usted puede mirarlo ahí en el app te va a conectar con el equipo de sueños aquí todos están sirviendo en la iglesia adentro y afuera en la comunidad somos un equipo y en esta página tú vas a mirar cómo nos conectamos yo le animo que usted lo mire no lo cierre o guárdelo para después póngalo en los favoritos puede ir al website y puede mirar el código ahí no sé si lo puede poner en la pantalla pero está en la aplicación lo que quiero es que ustedes digan esta frase conmigo tenemos que yo tengo que ok yo tengo que dígalo otra vez en vez de oh lo voy a hacer lo tengo que hacer es un privilegio servir y para el servicio de los domingos es cómo podemos servir si usted hace algo el día domingo hay dos servicios usted puede venir a un servicio en la mañana y servir en el otro usted me ha escuchado compartir acerca de servir donde tenemos que ser prácticos y hacemos lo que podemos pero yo quiero invitar aquí a los servidores quiero que vean cada uno de ellos tiene un rótulo ahí mírelo no todos están representados el día de hoy si hay líderes aquí en el grupo júntense con su equipo hay ministerios que no podemos hacer hay personas que han estado haciendo ministerio en los centros de ancianos pero ahorita pues tenemos que guardarnos por el COVID así que los estamos viendo en Zoom así que muy pronto se va a volver a activar el ministerio en la cárcel y eso es sorprendente hay cosas que se están poniendo ahorita deteniendo por un momento pero poco a poco estamos regresando y vamos a regresar a los que se necesita así que regrese al caballo regrese quiero que anote lo que cada uno se están aquí vamos a tener un un meeting de cinco minutos y si usted está interesado en alguno de estos ministerios usted puede venir y reunirse con este grupo por cinco minutos tiene el el formulario para que alguno de estos líderes se comunique con usted Josh y Billy ellos representan el equipo de sonido cámara sonido acción y todo lo que usted mira les amamos a estos jóvenes tenemos a Alicia ella representa dos cosas ella es ella apoya a todos los niños que están en el foster care y aquí se necesita si usted quiere servir con niños con necesidades especiales y quiere usted dar el amor a los niños puede hacerlo tenemos aquí a Ruth que trabaja con el preschool en la escuela y ellas muchas cosas los preescolares necesitan conocer a Jesús así que hable con Ruth y Johanna ellos dirigen el ministerio de la cárcel sabe que los que están en la cárcel no pueden venir a la iglesia pero nosotros les llevamos la iglesia a la cárcel y sabe que el primer servicio que ellos han tenido aquí hay una persona que estaba en la cárcel y ahora ha venido a la iglesia aquí tenemos eventos con las mujeres Jim y Lucy ellos guían la traducción coordinan amén aquí tenemos una persona que está traduciendo también hay traducción en portugués cualquier idioma que usted tenga lo mire puede ayudar aquí tenemos a Travis él es el pastor de los jóvenes y también también él es parte de la cafetería de afuera quiere involucrarse con los jóvenes ayudar en los campamentos quiere ayudar puede ayudar tenemos a Brother Mill que fielmente ha estado yendo a la cárcel juvenil él está viviendo 20 años a la cárcel juvenil y estos son jóvenes que necesitan oír las buenas nuevas si usted quiere ser parte de este ministerio hable a Brother Mill Joe representa el santuario mire aquí tienen que ponerse las sillas es una necesidad y enfrente de ti quizás quizás si tú estás sentado en la silla y empiezas ahora por una persona puede tomar un milagro tenemos también fe en acción para los solteros aquí tenemos fe y acción para los solteros y para los homeless aunque ella no tiene un rótulo aquí aquí está Marcia asegúrese de ver quién es ella quiere saber del ministerio de los desamparados hable con ella ella aquí es para los músicos con Cristina el grupo de alabanza pastor John representa viene saluda a las personas que están viniendo a la iglesia ayuda con el parqueo en la iglesia seguridad con los sugiere Kasha ella es la líder para la guardería tenemos a Liz con el ministerio de oración que ministra a las personas en el altar en diferentes maneras tenemos aquí también a los jóvenes estas tres personas aquí es para los adultos jóvenes hable con ellos y Johnny representa el ministerio de los hombres hombres fuertes que se levantan en el espíritu y ponen su arma armadura de Dios así que le voy a pedir mire quién es la persona solo va a durar cinco minutos aquí no va a funcionar al frente pero ellos van ahorita a expandirse aquí en el santuario y quiero que todos se pongan de pie y se encuentren con cada uno de ellos y escuchen lo que ellos hacen en su ministerio si se tiene que ir no se preocupe encuentre a una de estas personas Dios les bendiga eso es todo cinco minutos cinco minutos donde tenemos aquí a los servidores a los que se reúnen vengan que le digan a ustedes de su ministerio y tengan un feliz día y no 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 ¡Gracias!